Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí en el estreno de dos problemas Remix, canción de Bles, Javiello, Neutro Shorty y Big Soto, vamos a ver qué tal está Ok, entraron suavecito Suavecito, ¿no escuchamos de original? Ah, no Entonces es como una canción nueva, el remix es como una canción nueva No sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estar con ella me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Ok, ahí va de una, ya, o sea, ya entraron Javiello y Big Soto, o sea Sí Vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve esto Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y me acuerdo, bebecito, es la primera vez que te vi Entrando a mi recta A ver ¿Qué fue eso? Siento que están empezando a subir, pero de a poquito Ok A ver, vemos si llega un punto en el que se rompe todo Yo creo que no tanto, pero sí va a haber un punto Pero va a ir de poco Y me acuerdo, bebecito, es la primera vez que te vi Está entrando a mi recta, amara toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo, pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí Suenan como unas campanitas así como en el vid de fondo Esa es ahí, sí Suena bien ¿Ves? Esas palabritas también que estás haciendo ahí Grave, vaya, exacto De fondo y enfrente Fíjate Fíjate Big Soto Bless O sea, sabemos que era en este estilo como romántico Por decir, así como tranqui Más tranqui Ajá, más tranqui Mi pregunta es neutro, shorty ¿Cómo va a entrar? Lo hemos escuchado puro tirando barra, tirando flow, tirando data Vamos a ver Sí, 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 quiero saber La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con dos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te toca Ok, se subió igual que ellos Flowsito, flowsito igual que ellos Tranqui Primera vez que lo escuchamos así Vemos Me gusta mucho Big Soto ¿Cómo le queda a este estilo? ¿Sí? Este estilo así como romántico Con chill me gusta Mucho Ok, ok Tu sexo explícito me está matando Me tiene mal, me está manipulando Sabes que esta gana nos carcomía a ambos Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado, perdóname Dios Ok, a estas alturas podemos decir Que va a seguir así Va a seguir en el mismo ritmo Sí, no creo que vaya a romper en algún momento Ok, ok No creo Eso me sorprende A Blesz lo habíamos escuchado muy poco Sabemos que es colombiano Pero prácticamente nada Javier no lo he escuchado Ahorita a ver aquí en la canción A ver Exacto Flow, o sea, flow shield, neutro Total Flow shield Pero me gusta, me gusta el contenido que tiene siempre en la letra Esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que pienses que soy de leal Y por un culito así si vale la pena pecar Ok, viene Javielo Te iba a decir, el video Está muy oscuro y ahí parece que va más claro Exacto Viene esa parte clara, veremos ¿Qué haces con la to, pero mi medio contigo? A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte sí, pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelva a querer conmigo Uh, me gusta, eh Buena terminación Buena terminación Y nada más fue un despellezo Sí, ya sé El blanco, el diente rojo Pasamos un poquito más a morado Exacto Nada más Fíjate, de la isla Creo que es de Puerto Rico Creo que es de Puerto Rico, Javiela Entonces puede que por ahí vaya la cosa Vamos a ver Vamos a ver cómo se va a cerrar Quién la va a cerrar A ver, cómo se va a cerrar Cómo se va a cerrar esta canción Opa Big Soto, Javielo Neutro bless Y así va a acabar Veremos Puede ser Oh, me gustó cómo quedó Esa parte Los nombres, cómo quedaron acomodados Quedó bien Sonó muy bien Guau Ok Ahí está Ok Eh, pues no escuchamos la original Entonces no sé Exacto Si también es así En este mood No la puedo comprar Yo imagino que sí Pues sí, lo más seguro es que sí Yo imagino que sí Pero sí me sorprendí Yo esperaba algo más movido la verdad ¿Algo movido? Más rápido Por lo menos que fuera más rápido Yo Es como que al principio estaba esperando esa parte Y luego ya cuando no Ya me pude centrar más en oír como las voces y así Ok, ok Y esperaba que una persona fue la que rompiera Y esperaba a Neutro Sí Porque Neutro Lo que tenemos de Neutro en la cabeza es que siempre rompe Es que justo, o sea Dije, ok El primero entró Chill Lento Tranqui El otro le subió tantito Pero medio que se mantuvo Dije Y el que sigue ¡Bum! Pero no Fue un Pero fue una parte diferente Pero funciona Sí Fue una parte diferente que escuchamos de Neutro Es el que más me sorprendió a mí Big Soté ya la habíamos escuchado en este mood Bless también Una canción la habíamos escuchado por ahí Javi no la había escuchado Pero me gustan las terminaciones que tenía A Javielo Sí Yo no sé Pero nada Me gustó Exacto Me gustó mucho Pues nada Eso es todo por el video Por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Y dejar sus comentarios ¿Qué les pareció a ustedes? Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales Vean nuestras demás reacciones Y esperen más ¡Nos vemos! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!